Yo 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 Empieza en la Z Con el atraso Oye gato esta tarde será tu fracaso Ya tu sabes tengo letra como un vaso Yo tengo letra tu sabes siempre le tiro Rapido en el pacto Tacto y pacto yo lo redacto Este gato nació el güero nació del mal parto Ya tu sabes que yo soy el asteroide Bienvenido ya tu sabes para el M1 Yo tengo el estilo tu sabes que siempre le meto Rapidamente no puedo vestirlo Porque me estime diferente Yo soy el leante yo soy el gante Tirando por el estilo Vengo como un paliante a destrozarte Este es el ganso Hice hermoso ya tu sabes nuevamente Los desgancho este es el gato Y se vino a demostrar pero el gato No puedo encontrar un animal de verdad Ya tu sabes yo soy el león De la selva nuevamente ya tu sabes Tiempo 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 Obviamente saben que contra mí quedan ya muy chico Dice aquí que viene como un meteorito Sé que es el león de la selva y me queda como gatito Es respuesta del momento lo que te tiro No pueden hacerlo conmigo porque saben que yo soy el mejor ¿Cómo vas a competirme en doble tempo? A mí si es que te lo enseño allá en San Pedro Sula Este fui yo Te tiro la rima que suena más completa Obviamente yo que vengo a llegar a darle al Azeta Azeta, espera Es Azeta, no puede conmigo tu letra Ya se desespera Porque saben que aquí contra mí ya no tenés más suerte Obviamente vienen para hacer el viento fuerte Porque tus nervios hay que verte Porque te ha tocado con el rap pero más fuerte Y que maldad, hermano, sabes que me comporto Dicen que yo nací pero vos te quedaste como aborto Eh, encima que respuesta que me tiro en el momento Porque ya no le pongo más sentimiento Me tiran la edad porque saben que no puede conmigo El Azeta no puede hacerlo conmigo Porque saben que yo domino todas las petrayetas No puede hacerlo como yo porque saben que falta más talento Porque nadie a mí me va a enseñar en Honduras Como hacer el doble tiempo ¡Tiempo! Una bulla familia Más fuerte, más fuerte Una decisión en la cuarta Todos contando Uno hasta tres Uno Dos Tres Pasa Ganso Eso ¡Vamos!